Gracias por continuar en sintonía de la mejor revista televisiva, Viva la Vida. Como todos los jueves de cada semana tenemos el segmento Avivate con el compañero Víctor Rodríguez Castro, que es el responsable de este segmento. Y trajo un invitado muy especial porque vamos a abordar un tema bastante interesante. A veces bailar nos hace olvidarnos de los problemas, de la rutina, de esa semana laboral que ha sido bastante estresante. Si vos ves el baile como una opción para relajarte y olvidarte del estrés, este tema es para vos porque vamos a hablar del baile como terapia saludable. Nos acompaña también nuestro amigo, el rey del bailongo, que por supuesto se llama Roberto Antonio Chacón, él es organizador de eventos sociales y nos va a hablar un poco sobre este tema bastante interesante. A Alexiño le encanta bailar, así que este tema le va a gustar un montón. Por supuesto que sí, vamos a estar al pendiente y si es posible puede dar una demostración ahorita. ¿Vas a bailar? Ah, bueno, pues bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Francela, gracias por la oportunidad, gracias por la entrevista. Muy buenos días a todos los televidentes de Viva la Vida Canal 13. Sí, por aquí estamos representando lo que es el mundo del bailongo, ¿verdad? Es un mundo muy bonito para gente de la tercera edad que disfruta el baile al 100%. Pero usted baila seguido, ahí lo estaba viendo en TikTok. Ah, sí. Aparte pues también nos encanta bailar, ¿verdad? Qué buenísimo. Sí, es muy importante, ¿verdad? Este tema para las personas que sienten estrés después de una semana de trabajo y no encuentran cómo distraerse, cómo hacer terapia mental, ¿verdad? Y es importante que conozcan este lugar donde acuden muchos nicaragüenses de la tercera edad, jóvenes, niños. Y la pasan divertida en familia, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de estar con ustedes, ¿verdad? Ya el día sábado, pues, y yo no soy de bailar mucho, pero yo solo son dos canciones y ya está. Pero me hicieron bailar toda la tarde y yo sentí, pues, que esto fue terapéutico para mí. Y eso es lo importante que me llamó la atención de abordar este tema. Nosotros conocíamos que usted en su faceta, bueno, está joven, pues, pero un poco más joven, bailó breakdance y esto. ¿Qué tal el cambio a este estilo de baile? Bueno, en este lugar es variable la música, música cubana, venezolana, nicaragüense, tradicional. Y, pues, no hay mucha diferencia. Yo no soy tan adulto para el breakdance, pero sí me gusta bastante escucharlo, no tanto bailarlo. Y aquí tuve una terapia que me gustó muchísimo y tengo renovadas las energías. ¿Chacón? Así es, como lo decía Víctor, ponemos variedad de música, ¿me entiendes? Sobre todo las cumbias, las cumbias que a todos los nicaragüenses, la mayoría de los nicaragüenses les encanta disfrutar. Los boleros del ayer, merengue, salsa, música, disco, ¿verdad? Que es parecido al breakdance, mi hermano Alexiño. Así que la pasamos riquísimo en familia por ahí en Centro Recreativo de Chaco. Y a propósito de eso, están en el sexto aniversario. ¿Cuáles son los planes? Me imagino que van a tener muchas actividades, van a tener sorpresas también para cada uno de sus clientes. Así es, el próximo sábado 28 y domingo 29 estaremos celebrando seis años bajo el nombre del Centro Recreativo Chacón. Y vamos a tener lo que es rifas de dinero en efectivo, rifas sorpresas, invitados especiales y sobre todo el mejor ambiente, ¿verdad? Que a la gente le gusta disfrutar cada fin de semana en nuestro centro de baile. Qué buenísimo salir de la zona de confort y buscar este tipo de lugares para salir de la rutina, para relajarte. Porque a propósito, el tema, el baile lo puedes utilizar como un modo de terapia. Si estás pasando por mucho estrés, por mucha ansiedad. De hecho, para los temas de trastornos mentales, utilizan bastante la terapia del baile, entre otras. Y a propósito de eso, ¿cómo el baile alimenta el espíritu? ¿Cómo realmente lo podemos utilizar como un método de terapia? Sí, así es. Yo que lo vivo al 100% cada fin de semana, a veces la gente llega serio, ¿me entiendes? Cuando los miradas están disfrutando toda la tarde, porque el baile en realidad eso es, ¿verdad? Disfrutar, pasarla bien, hacer nuevas amistades en nuestro club de baile como Víctor. Lo sacaron a bailar más de 10 damas ahí. Ahí entra solo, pero no sale solo. Pero para propósito de eso, yo por ejemplo, yo tengo dos pies izquierdos, yo no soy muy buena bailando, pero entonces, ¿se puede aprender o realmente naces con ese talento? Si no, si no sos bailarina, ¿verdad? De nacimiento, allá te enseñan. ¿Te enseñan? Ah, qué buenísimo. Sí, pero ahora me pongo en un contexto por decir nosotros que trabajamos de lunes a lunes, de lunes a domingo, no tenemos descanso, y es un estrés. ¿Me podría ayudar? Que hasta nos agarra dolor de cuello y dolor de cabeza. Pero ¿te estresas solo en el trabajo o en tu casa también? Ay, en todo. ¿Estás dado? Pero Alexiño, Alexiño está acá en la revista, luego pasa al estadio y ahora que viene con el Pomares, la final. Mañana comienza. Tenés trabajo. De Chinandega, de Managua. Y necesitas llegar el sábado, porque este sábado también hay una promoción especial. Creo que las 20 parejas, las 20 primeras parejas que lleguen entran completamente gratis, ¿así es? Es más, podemos regalar a esta hora, a todos los televidentes que están disfrutando de la revista, 20 pases dobles, 20 pases dobles, cortesía del Centro Recreativo Chacón, para que lleguen este sábado a disfrutar, ¿verdad?, de nuestro baile, de nuestro ambiente, por supuesto. ¿Cómo vamos a hacer la dinámica? Porque serían 20 audios, entonces... Bueno, vamos, las primeras... Redes sociales, creo que podría. Sí, redes sociales, sería entonces. A través de redes sociales, para que usted esté pendiente y responda algunas preguntas, si estuvo pendiente también de la entrevista en el segmento Atrévete. También este, el baile fortalece ese espíritu desde la juventud. Por ejemplo, Alexinho ya está pasadito a los 40, entonces se va a sentir bailando como uno de 20. Fuera de cámara me estaba enseñando el paso doble, porque yo no lo logré aprender. El paso doble en los bailongos es importantísimo que lo maneje, y yo no lo dominé, y afuera de cámara Alexinho me estaba enseñando cómo era. Y porque lo aprendimos aquí con mi estimado gran maestro, y la realidad pues que se lo recomendamos, no, es que, como le decía ya a don Víctor, tenemos juventud acumulada. Juventud divino tesoro. Te das para no vuelves, tal vez bailando te vuelve la juventud. También este, para nuestros amigos televidentes que están interesados en visitar y celebrar con usted este sexto aniversario del Centro Recreativo Chacón, además de bailar, ¿qué pueden encontrar? Pueden encontrar, además de un ambiente familiar, como te digo, Francela, pueden encontrar diferentes productos para que disfruten lo que es también las comidas, tenemos diferentes platillos, ¿verdad? La dirección exacta nuestra es del gancho de camino Mercado Oriental, tres cuadras al sur, cuadro y medio hacia arriba, barrio Campobruz, Manau. Atendiendo los días sábado, de 12 del mediodía, y domingo desde las 10 de la mañana. Ah, qué buenísimo, atienden bastantes días a la semana para que usted se anime y vaya a celebrar con ellos este sexto aniversario. Me imagino que también usted va para allá. Claro que sí, es importante que todas estas personas que tenemos en nuestro pensamiento o la edad de 20 años, pero las rodillas pues creen que tienen 80, vayamos porque se nos olvida completamente cualquier tipo de dolor o cualquier dolencia y la pasamos divertido. La verdad que a mí me llamó mucho la atención el ambiente familiar, cómo todos comparten, cómo es una gran familia. Y es bonito este lugar, por eso es que yo creo que es importante que visibilicemos esta opción para que la gente después de una jornada laboral se desestrese. ¿Y cómo aparecen a propósito en redes sociales? ¿Y dónde pueden adquirir estas entradas? Bueno, en redes sociales aparecemos la fiesta del sábado, aparecemos como fiesta sabatina en Facebook, también como centro recreativo Chacón en Facebook y en TikTok. Los pueden buscar como el rey del bailongo y la entrada es directamente el día de los eventos. Perfecto, ¿qué precio tiene la entrada? 50 cordobitas, nada. Súper básico para que usted vaya y disfrute con la familia y con los amigos, con el espacio familiar también para salir de la rutina. Recordarnos la fecha, por favor. Del sexto aniversario, sábado 28 y domingo 29 de septiembre. Perfecto, ahí tiene la invitación oficial en pantalla para que usted vaya. Don Víctor ya tiene listo su grupito para ir a bailar y desestresarse, porque esa es la intención del baile, también salir de la rutina, quitarte el estrés, por ahí vamos a estar. La mayoría de mi equipo sale de aquí, de la revista Viva la Vida. Buenísimo, entonces vamos todos en grupo. Víctor, también para nuestros amigos televidentes, la invitación, tus redes sociales, tus contactos. Bueno, nuestro contacto 8986-2421 para cualquier acompañamiento en asesoría de relaciones públicas y contento siempre de estar compartiendo en este segmento de Avivate con toda la familia de Nicaragüense. Perfecto, gracias Víctor, gracias también a Roberto Antonio Chacón y bueno, que saquen la casa por la ventana de este sexto aniversario del Centro Recreativo Chacón. Ya tienen todas las coordenadas y a través de redes sociales vamos a estar obsequiando los 20 pasos dobles. Correcto, atentos a las redes sociales, y la realidad es que los comentarios muy positivos, bueno, varios comentarios nos dicen por más alternativas de salir del estrés así de esta manera, nos dicen por aquí. Sí. Entonces, ahí está, amigo televidente, ya le queda a usted y queda a través de las redes sociales, así que atentos. Perfecto, muchas gracias por habernos acompañado en el segmento Avivate y nosotros continuamos con más en la mejor revista televisiva Viva la Vida.